Y ya comienza el programa favorito de todos en casa, Puerto Rico Gana. Y aquí está el más que regala en la televisión boricua, tu favorito, Ones DJ. Viene, 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 vamos arriba muchachos, eso, eso, eso. ¿Qué está maestro? ¡Hoy chiquita! Tan malo que es eso. Tan malo que es eso. Tan malo que es eso. Y estamos en vivo. Vamos arriba. Pasito de jueves, pre-social, casi, casi viernes. Vamos a bailar, Luis Rivera, que el animador está contento, alegre. Vamos a bailar, vamos a hacer la vida. Eso. Perdió los dos mil dólares. Pero lo mejor de todo es que hoy tengo la llamada loca. Los dos mil de ayer, yo los sumo hoy con los mil de hoy. La llamada loca de hoy son por tres mil dólares. Tres mil dólares. Tres mil dólares. Pero yo me quedé con ganas. Pero yo me quedé con ganas de ver un video también. Vamos a ver el video primero. Vamos a ver el video de lo que pasó, de los mil de nuestra buena gente, lo que pasó ayer. Vamos a verlo. Ayer con la quince, Milagro, buena suerte. Vamos. En la llave. Para las piedras viene. Ahí está. Vámonos, Milagro. Mil dólares, Milagro. Milagro. Mira, 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 mira. Se fueron los mil también ayer. Oye, Adolfo, seguimos regalando. Eso fue anoche. Y hoy seguimos con la llave Obviamente, pero ahora Mi gente, miren Esta es la clave nueva de hoy La clave de la llamada Loca de hoy por 3.000 dólares Apunte Tírenle una foto al El televisor es más rápido Tírenle una foto al televisor, póngala ahí Recuerda, Puerto Rico Gana está contigo Ahí está todo el mundo Escríbalo en el teléfono Escríbalo en una libretita o algo, señora, señor, miren Ahí está, mira, mira Así de fácil, mira, ahí Ahí está La clave de hoy por los 3.000 dólares En la llamada de ya mismo De ahorita, en breve Recuerda, Puerto Rico Gana está contigo Ayer nos respondieron, se escuchaba el programa Ayer la señora Cogió la llamada Y yo escuchaba el televisor de Puerto Rico Gana Que estaba haciendo rebote O sea, que tenía el televisor prendido Esta es la única vez que voy a dar la clave Ya mismito en media hora Mira, antes de las y media Yo voy a hacer la llamada loca O sea, que tiene que quedarse ahí En solo minutos Recuerda, Puerto Rico Gana está contigo Recuerda, Puerto Rico Gana está contigo Recuerda, Puerto Rico Gana está contigo No quiero llamarte A los 787 y a los 939 Y porque no te acuerdes esta clave Pierda 3.000 dólares Recuerda, Puerto Rico Gana está contigo Ay, ay, ay Son 3.000 dólares ¿Cómo llegamos a 3.000 dólares? Lo bueno es que si hoy no se van Mañana la llamada loca es por 4.000 Ay, ay, ay Así estamos Así estamos Y ahora sí Estamos listos Nos vamos con el canto si puede, Jadie Juegos presociales Vamos a cantar y pasar la vingra social Nukia University División online Óyeme, eres de los que quiere trabajar por su cuenta Y tener su propio negocio Sabemos que tienes el talento Nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo Estudia una carrera online Con el líder Nukia University División online Estudia un grado asociado Bachillerato, maestría Con la flexibilidad que necesitas Profesores de alto nivel académico disponibles Para ti Y una plataforma llamada Canvas User Friendly, bien fácil Emprende, progresa Nukia University División online Oriéndote online.nuk.edu Y cumple tus sueños Ok, ya tengo los tres participantes aquí con nosotros Buenas noches, Leida ¿Cómo está el micrófono? Bien ¿Estás bien? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo? De Aguabuena De Aguabuena, Puerto Rico Y allá en Aguabuena ¿Has cantado en algún lugar? En la bañera En la bañera, muy bien Pues hoy te va a ver mucha gente que no te ve en la bañera Y entonces, por aquí tengo a nuestro amigo Alexi ¿Cómo está? Todo bien Bienvenido Alexi, ¿usted dónde viene? De Aguabuena De Aguabuena Mira Alexi Tengo 200 dólares para el ganador de hoy ¿Usted ha cantado allá en los negocios de Aguabuena? No, no bebo ¿En su casa? A veces ¿Pero que usted me contestó que no? ¿Qué? ¿Que no bebo? Que no bebo No, pero yo te pregunto que si bebía, que si canta Uno puede Uno puede ir a un negocio y no tiene que beber Adolfo va al negocio y no tiene que beber En búste Este Así que no tiene que beber ¿En serio? Y entonces por aquí tengo a Carmen Carmen, buenas noches ¿Cómo está mi amor? Buenas noches ¿Usted viene de dónde? De Aguabuena De Aguabuena Viene de un grupo de Aguabuena Bien chévere por ahí Carmen, ¿Usted ha cantado alguna vez? Nunca Nunca Mira, mira Carlos Carlos va a los negocios y no bebe Nuestro camarógrafo Carlos va a los negocios y nunca bebe Agua Una botellita ahí de agua Ok Bueno, señores, señores Ahí por la línea Chicos Importante Si se sabe la canción Cuando salga la canción Usted levante la mano Si no se la sabe No levante la mano El primero que levante la mano La oportunidad al frente El primero que haga tres buenas Tres canciones buenas Se lleva 200 dólares Leida, Alexi y Carmen Buena suerte a los tres Nos fuimos Ya Vamos, vamos Leida Un movimiento Con flow Una bomba Una bomba Una bomba Una bomba Una bomba Así Así Una bomba Una bomba Una bomba Una bomba Co-chick Un movimiento S-S-S-S-S-S- Mira en Cintura Mover la cintura Un movimiento S-S-S-S-S-S-S-S-S-R- Un movimiento S-S-S-S-S-S-S-S-S Segunda Una bomba Para abajo, para arriba Suavecito para abajo, para abajo Un besito para arriba, para arriba, para arriba Un movimiento sexual, un movimiento sexual, un movimiento sexy No es una bomba, para bailar este es una bomba Para bailar este es una bomba ¡Punto! ¡Punto! ¡Eso! Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Ok, tiene uno Estamos listos, preparados Agua Buena, estamos preparados, ready, nos fuimos ¡Vamos, vamos! ¡Clásico! ¡Muy bien! Cada vez que te veo pasar Cada vez que te veo pasar ¡Cada vez que lo veo pasar! ¡Uh! 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 Se atraciona Se emociona Se emociona Se ensona Y no se ve descontrolar Se emociona Se emociona Que no reacciona Canta, canta Así, así, así Biri, biri, bambón Biri, biri, bambón Biri, biri, bambón Biri, 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 bambón Biri, 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 bambón A ver Cada vez que lo veo pasar ¡Punto, punto! ¡Qué adiantre! ¡Carmen! ¡No te dejes, Carmen! ¡Alexis! Estamos ready, mira que lleva a dos Estamos en coca, estamos en coca Bueno Ustedes son de Aguapuena De Aguapuena los tres Ah, andan con mi amiga de De Aguapuena Espérate, de Aguapuena Espérate, espérate Bien, mi amor Bien Tú eres la que ganaste la llave el otro día Cierto, claro que sí Que me dijiste que me ibas a traer unas alcapurrias Claro, de churrasco aquí están Este es de churrasco Enséñale, abra a usted la cosa divina ¡Ea, rayo! ¡Qué rico! La alcapurria de churrasco ¿Y esa otra para quién es? Para el director ¿Cuánto fue que se ganó usted el otro día en la puerta? 600 600 Y mira, lo prometí de deuda Me dijo que me iba a traer alcapurrias de churrasco ¡A mi María! Divina Hay más cosas ¿De verdad? Diseño ¿Trajiste para todos los técnicos? Para todos O sea que no hay que cobrarle a los técnicos No, no, ahora no se los voy a cobrar, ahora un regalo Sí, porque la otra vez usted me dijo que era un negocio aparte Claro, que si yo le traía a usted y a usted los demás tienen que pagarla Como no me lo pidieron, yo tengo que trárselo Ahí está, se lo trajo, ok Claro Sí, le traje alcapurrias Le traje pastelillos de camarones De churrasco ¿Están ahí? Sí, están ahí Mira Feli, sígueme, espérate Déjame ver eso ¡Qué rico! Déjame ver eso, espérate Anda, espérate Esta es la mía Nada me toque esta Mira, yo nunca había visto una alcapurria rellena de churrasco, mano Ay, María Déjame ver, déjame ver Ahí se me está ¡Ah! ¿Estos son pastelillos de qué más? De churrasco, de camarones, de queso ¡Qué rico! Que sigo allá, de toda clase hay aquí ¿Cómo que se llama tu negocio? El Comibete de Margarita en la carretera 156 kilómetros 5.52 en Aguabuena Ahí está, el Comibete de Margarita Me trajo la alcapurria El Comibete Margarita, vengo contigo ahorita, gracias mi amor Ay, 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 ay Y a rayos, mira, el Comibete de Margarita en Aguabuena Vamos para allá Esa Margarita sabe si ella sigue abriendo para la pauta Ella sigue abriendo Ella sigue abriendo para la pauta Bueno, vamos arriba Leida tiene dos Alexis en coca y Carmen en coca Vamos allá, el primero que llega a tres y se la sepa Nos fuimos, maestro Calmen Ahora, el calmen ¡Ajua! Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder fe ¿Cómo es? Voy camino a la locura Donde nadie me procura De perder ¡Ajua! 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 Hace tiempo Pero me llegó el momento De volver ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Eso! Ok, Leida dos Alexis y Coca Y Carmen una Próximo ¿Cómo es? Usa en los bolsillos de su gabán ¿Cómo es? Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal ¡Punto, punto! ¡Se empató esto! Leida tiene dos Alexis está en coca Y Carmen tiene dos La primera que llega a tres El primero que llega a tres se lleva a los doscientos No fui yo maestro ¡Vamos, vamos! Stop Dale para atrás Porque las dos hicieron exactamente a la misma vez Y no me atrevo a darle a una No sería justo La misma oportunidad La mano No correr La mano Vámonos ¡Ajua! Leida, pero te la cantas Te estoy velando Te estoy velando, mamita Yo sé bien que estoy afuera Pero un día que yo muera Sé que vas a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que es como te hiciste Pero hoy te hace muy triste Porque hay que estás a llorar Soy dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo pronto en mi reino Punto se llevó los doscientos dólares Leida Gracias a Carmen, gracias a Lexi Pero Leida Se llevó los doscientos dólares Y vamos Con el que sí nos deja con la boca abierta ¿Cómo lo hizo? Dímelo, Mago ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, Mago? Mira, pues hoy estoy listo Hoy estoy ready Ale, buenas noches Hola, buenas noches Chévere, hermano Qué bien te ves, Mago Te ves súper bien Excelente Gracias, gracias Oye, Mago Dime ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntame Mira, bueno, vamos a empezar haciendo magia Sí Y moviendo la mesa hacia el centro Para hacerlo allí al frente Y que la luz nos dé bien bonita y todo ¿Nos vamos para allá? ¿Qué tú quieres que yo haga? Este, bueno, que por favor Si tú puedes, pues me muevas la mesa De aquí para allá ¿A que yo muevo? Sí, por favor Esto no se lo hacían a Edi Miró Cuando estaba aquí Ni abalcano Ahora sí Ni abigoró menos Porque lo botaba todo Pero dale Ok, dale Aquí está Estamos listos Sí, dale ¿Qué vamos a hacer, Mago? Ok, primero vamos a empezar Dejándole saber claro, ¿verdad? Al público que está en la casa viéndonos Que esto no está planeado entre tú y yo ¿Tú tienes alguna idea de lo que yo voy a hacer hoy? Para nada Inclusive no te había visto No me habías visto Llegaste ahora, ¿no? Ok, ok, listo Pues entonces, mira Yo traje una cartulina blanca Ajá Nada por ningún lado Sí Ok Ahí finita Ahí yo voy a escribir algo Tampoco es que esconde algo ahí ni nada Sino que yo con un marcador Ok Voy a escribir algo ahí, ¿ok? Ok Entonces, también Te enseñes en la cámara Recuerda que ellos van a creer Que esto no está planeado entre tú y yo Claro Yo voy a pasar la página Y tú metes el dedo cuando tú quieras Cuando yo quiero Cuando metas el dedo Obviamente estás haciendo pausa Entre página y página Ok Así que te va a salir un carro al azar Yo no quiero saber qué carro te salió Ok Ni quiero que tu lenguaje corporal hable Por ejemplo, si es un carro que te gusta mucho No reacciones feliz No digo nada Porque ya me estás diciendo algo Ok Igual si el carro no te gusta Pues no te pongas triste Ok Sino que lo ves y te quedas calladito ¿Está bien? Entonces, que no se vea en cámara Que solo lo veas tú El nombre El carro, sí, el nombre Ok Que no se vea en cámara Solamente tú ¿Está bien? Dale Ok, voy a pasar las páginas Y cuando tú quieras Mete el dedo Te puedes tardar Lo puedes hacer rápido Cuando tú quieras ¿Ok? ¿Ya? Ya Ok, levanta, mira ¿Lo ves? Sí Y saca el dedo Ya ¿Y ya lo viste? Sí ¿No se te olvida? No Nadie lo vio aquí Nadie Ni la cámara No Nadie Yo no lo he visto Ni ellos Yo lo que quiero es Tratar de entrar a tu mente Y ver colores Ver imágenes Y tratar de llegar al carro Que está en tu mente Ahora mismo ¿Está bien? Si sale mal Yo me desaparezco ¿Está bien? Sí Ok Si sale bien Si sale bien Pues la gente da un aplauso en casa ¿Está bien? Ok, listo Entonces yo trajo un papel blanco Para yo hacer mi predicción Yo voy a escribir Lo que yo creo Que está en tu mente Después de yo escribirlo Ya no lo puedo cambiar Ni borrar ¿Está bien? Ok Ok, Ale Yo quiero Que estires tu mano aquí hacia el frente Ajá Y que te concentres en ese carro Ahora mismo solamente tú conoces el carro que está en tu mente Sí, yo Que te lo visualices Que lo imagines en tu mente Ajá Ok Imagínalo en tu mente Ajá Listo Mira, Ale Ahí pensaste en el carro Ajá Y pude sentir o ver Ajá Ale, me puedo equivocar Yo me puedo equivocar Yo me puedo equivocar Pero yo pude sentir Cuando te toqué Tú tenías los ojos Tenías como la vista allá Imaginándote el carro Y pude sentir Ajá Que predominaba en tu carro Como el color rojo Como en tu mente Tú estabas pensando en un carro color rojo Sí o no Sí 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 No, no puede ser esto No ¿Tú crees? Bueno, ya yo escribí algo aquí Ya yo no lo puedo borrar Ajá Si esto no es lo que está en tu mente Recuerda que yo me desaparezco Si es el carro que está en tu mente La gente da un aplauso en casa Ajá A la cuenta de tres Yo voy a voltear el papel A la misma vez que tú lo digas Sí El carro que está en tu mente A la cuenta de tres lo dices Una Dos Y tres Ferrari ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! Gracias por ese aplauso en casa Muchas gracias Y el rojo Muchas gracias Estaba pensando en un Ferrari Sí, claro Y el rojo Claro Qué rico, qué bueno, qué bueno Gracias por ese aplauso ¿Dónde te puedo conseguir? Me hubiera estado a tu lado aquí ¿Dónde te puedo conseguir? Qué rico, qué bueno que lo están disfrutando La magia y mi arte ¿Verdad? Les mando un beso a todos Si tienes Facebook O tienes Instagram Mira, en la pantalla lo dice Mago MC Me buscas y te diviertes con todos mis videos ¿Ok? Mago, brutal Gracias Nosotros vamos a una pausa Vengo por ahí Con la llamada loca por 3.000 dólares Vienen los maletines por 400 dólares La planta por teléfono Tienes que quedarte ahí Vengo ya Quédate ahí Vengo rápido Estamos en vivo Y Josefina le pone Plata sofisticado Y Josefina le pone Plata sofisticado Plata sofisticado Plata sofisticado